Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Un camino por el club Yo la conocí en un taxi En camino por el club Me lo paró El taxi 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 En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que con un poquito Aboramos un tipo Y tocamos el taxi Que era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero tú sabes que ya quieres Ventivo, dinero Visa, que chula